¿Qué es el campeón de España? El momento de ser campeón de España es un sueño, la verdad. ¿Qué es el campeón de España? Competiciones regionales, nacionales y después hay una final mundial en la que compiten el año pasado 58 países y me quedé octavo. Es un deporte que se practica detrás de la barra. Londres era la capital mundial de la costerería, tanto acrobática como costerería clásica, mixología, todas las diferentes modalidades que hay de costerería. Estuve allí viviendo cinco años y trabajando con los mejores del mundo. Una rutina con la música, normalmente suelen ser de cinco minutos en casi todas las competiciones, con diferentes variedades de movimientos. Lo que se hace es entrenar rutina con la música, con la finalidad de terminar la rutina con tres cócteles. Es muy importante tener un estilo original, eso es difícil. Dificultad de movimiento, variedad de movimientos, interacción con la música. Mi estilo es característico porque me muevo mucho en el escenario. Para todos los flex bartenders la final más importante en la que se puede competir es la final de Londres. Y yo por suerte he competido, he sido finalista dos años en Londres. De hecho es el único español que ha estado clasificado en la final de Londres. ¡Suscríbete al canal!